¿Se compromete, sí, su gobierno respecto a lo que estamos viendo? Sí, me estoy comprometiendo a que no haya corrupción. Pero de los datos que vemos de… No, es que también estos datos son importantes. Y si usted… el compromiso es que sí, veremos detenciones, una investigación más concisa sobre lo que pasó y resulta a los culpables de quienes hicieron todo este cochinero. Sí, se está avanzando, la fiscalía está trabajando en esto. Pero para irnos al fondo, tendríamos que hacerlo también con Salinas. Que dicho sea de paso, nunca fue cuestionado por el Reforma. Desde que tomé posición fui muy claro, dije, no vamos a llevar a cabo ninguna denuncia en contra de los expresidentes, porque queremos ver hacia adelante, porque lo que nos importa es acabar con la corrupción, no lo espectacular, no la simulación. Y dijimos, si los ciudadanos no están de acuerdo con mi postura y quieren que se enjuicie a los expresidentes, pues que se organicen y que recojan las firmas que se requieren de conformidad con la ley para que se celebre una consulta ciudadana. Y si los ciudadanos dicen que se enjuicie a los expresidentes, vamos a juiciar a los expresidentes. Yo le haría caso a los ciudadanos, aunque yo estaría en contra y argumentaría, pero sería mi voto, nada más, todos a participar. ¿Por qué estoy en contra? Porque quiero ir hacia adelante.